Buenas señores, mirad Jiguero, parva Cruzado con mayor Portador de agata Está cambiando la pluma, tampoco es feillo No, 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 no Lo veis, con su anilla reglamentaria De dos y medio Que ha dado federado En regla Los jigueros ya sabéis Anilla, dos y medio A los mayores hay que ponerle 2,7 mínimo A los mayores, ¿no? Lo estaba pensando yo ahora mismo también Pues este pájaro al ser cruzado Que tendrá que llevar 2,7 luego, ¿no? 2,7 Sí, y lleva 2,5 Sí, pero luego puede tener un problema Claro Y sobre todo cuando van pasando los años Pero mira, este ya tiene dos años Y la pata no le molesta Pero bueno, a los mayores Este va cruzado La pata un poco más gorda Pero bueno Dos y medio le queda Le baila No se le queda ajustar Es que hay gente que le mete De tres de canario Y más de pajalería Que tienen más grande todavía Un poco que la de la sociedad Y ya está No, las suyas son las de aluminio Claro Las patas son más grandes Y son de 3,2 No, son de 3 La de... Pone 3, pero es 3,2 Es más grande Si la he comprobado yo Con la de la sociedad Es más grande Sí Es más grande Pues llegan con la anilla de canario De 3 Que es más Como ya saben Esas sí se las meten bien En la pata la otra, ¿no? ¿A que sí? Claro Y los cogen Chibones Es chibones, ¿no? Como dicen cuando son Y los anillas Y dicen que lo han criado ellos Pero bueno Ese tema Cada uno sabe la idea Cada uno que haga su casa Lo que dé la gana Luego Si dicen algo Que no se queje, ¿no? Claro, eso es problema A cada uno Claro Eso es una deuda Si quieres salir a pillar Si el problema es que te cojan Claro Pero como hay tanto Con el criguero Tanto Si te cojan Pues paga el pato Hay tanta historia Que sale cada uno Con el criguero Bueno, pues nada Ahí lo estáis viendo Parva con mayor Portado de la gata Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!